Gracias, José Luisán. Efectivamente ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien sus actividades. Será un fin de semana muy diferente para todos nosotros. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Hoy nuevamente se activa el pronóstico de precipitación para que lo considere. Desde el día de ayer que entró la primavera por la noche, teníamos pronosticada la posibilidad de precipitación misma que sí se registró en gran parte del área metropolitana. Para hoy hay un 80% de probabilidad de precipitación, pero sobre todo en el transcurso de la tarde y parte de la noche. Acompáñenme a conocer cómo amanecemos hoy acá en Monterrey, su área metropolitana. Primeramente en el centro de la ciudad está marcando el termómetro los 24 grados, el viento a 2 kilómetros por hora casi imperceptible, la humedad con el 73%, la presión atmosférica en 1015 milibares. Nos vamos a dar ahora un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer las distintas temperaturas porque amanecemos con valores que van desde los 21 hasta alcanzar los 22 grados. Así es, tenemos temperaturas agradables en gran parte del área metropolitana. Y todo esto es gracias a que ya comienza, ya comienza a cambiar esta condición, ya entra la primavera justamente como le mencionábamos el día de ayer y esto provoca que tengamos amaneceres un poquito más agradables. Como le mencionaba, valores de 22 grados son los que están dominando en gran parte del área metropolitana. Nos vamos ahora a conocer las condiciones, qué es lo que nos espera para esta jornada, ya lo mencionaba, el cielo medio nublado, la posibilidad de precipitación vigente, lluvia que viene acompañada de actividad eléctrica y se reporta por la tarde noche con este 80%. A las 12 del día se espera que la temperatura marque los 28 grados, la máxima llega a solo 29 y por la noche el valor descenderá a los 23 grados Celsius. El pronóstico para los próximos cuatro días para que me planee sus actividades, sábado y domingo tendremos condiciones de nubosidad, la posibilidad de precipitación vigente para el sábado un 50% de probabilidad, para el domingo un 20% y ya para lunes y martes por debajo del 10% el pronóstico de lluvia. Cabe mencionar que el sábado todavía esta lluvia viene acompañada de actividad eléctrica y por supuesto que tenemos este ligero descenso en la temperatura, veremos mínimas de 17 y 16 para sábado y domingo y máximas de 21 y 24. Ya para lunes y martes suben las temperaturas mínimas de 18 y 20 y valores máximos de 28 y hasta 33 grados Celsius. Continuamos ahora con la imagen de radar, aquí podemos ver este canal de baja presión, cómo se extiende desde el noroeste hasta el occidente y hay otro que se extiende en el interior del país, reforzando el flujo de humedad proveniente de ambos litorales, mantienen desarrollo de nublados y un ligero pronóstico de precipitación para sectores del occidente y parte del centro del territorio nacional. Tenemos nuestro frente frío 45, este sistema frontal que se ve reforzado por una masa de aire polar, por lo que se esperan condiciones de nubosidad y lluvia para sectores del norte y noreste, además del descenso en la temperatura, lo que ya le platicábamos en el reporte extendido. Nos vamos ahora a dar un breve recorrido por las principales ciudades que componen el territorio nacional para conocer la temperatura mínima y máxima, cómo se estará registrando la condición de cielo en el transcurso de esta jornada. Y vemos en las ciudades del noroeste cielos despejados, no hay pronóstico de precipitación, en Hermosillo llegamos a 25, en Tijuana 17, Ciudad Juárez con 20, Chihuahua con 26 y Mazatlán con 26 grados. Continuamos con el centro de la ciudad, parte del occidente, oriente y sur del país también, en la Ciudad de México y en Oaxaca específicamente estas dos ciudades mantienen posibilidad de precipitación para el día de hoy, lluvia que viene acompañada de actividad eléctrica. El resto de las ciudades que mencioné hay condiciones despejadas para esta jornada. Para la península de Yucatán ambiente caluroso, máximas de 29 y hasta 36 grados Celsius y al noreste de la República Mexicana podemos ver condiciones de cielo nubladas y la posibilidad de precipitación para Torreón, Saltillo, Nuevo Laredo, Matamoros también. Y tendremos temperaturas máximas de 23 y 31 en Tampico, un cielo despejado, muy escasa nubosidad, mínima de 23 y máxima que llegará a alcanzar los 31 grados Celsius. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 6 minutos y le presento la siguiente fase lunar que será una luna nueva y dará cambio el martes 24 de marzo a las 3 de la mañana con 28 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.